Luego de que el gobernador del estado declarara que Uber no llegará a la capital como se ha mencionado, el bucero de la coalición de transporte público de Zacatecas, Más Unidos Más Fuertes, Hugo Ruelas Rangel, informó que la empresa Uber no requiere una concesión para operar en el estado, como lo había expresado el titular de Transporte, Tránsito y Vialidad, Luis Alfredo Chávez, pues la manera de trabajar es a través de subcontrataciones de choferes. Expuso que tras la salida a la luz de la nueva convocatoria para el otorgamiento de concesiones, su organización ve un engaño del gobierno estatal y de algunos pseudo líderes del transporte, donde otorgarán 130 concesiones, 100 para taxis y 30 para rutas, que estas se estarían generando en las rutas 14, 16 y 17. Luego de ello, reconoció que aunque cuesta trabajo, se tiene que hacer mucho para mejorar el transporte público, ya que la sociedad merece un mejor servicio. Quiero decirles que el gobernador tiene razón. En los 15 días que le restan poco más, poco o menos de su mandato, Uber no va a operar, va a operar hasta después de esos días. Esta empresa, quiero decirles que no necesita una concesión, como lo ha manifestado el propio director de tránsito. Es una empresa privada, es otra la forma de trabajo de ellos. Y viene incluso, yo creo que los propios asesores del gobierno del estado, deberían de haberle informado al señor gobernador, que esta es una empresa privada y que no necesita dicha concesión. La forma de operar de esta empresa es a través de la subcontratación de personas que quieran prestar el servicio, los cuales ellos se quedan con un 25% de las utilidades y la empresa con un 75%. De ahí las personas que quieran prestarle o subcontratar el servicio de Uber, de ese 25% tienen que pagar el mantenimiento de sus unidades, tienen que pagar sus propios seguros. Nosotros vemos un engaño, vemos una complacencia total de los pseudo líderes, de los taxis, que todo el tiempo han estado amparándose en esos liderazgos para sacar beneficios particulares cada fin de sexenio que hay concesiones. Y yo los invito a ustedes para que vean cuáles, si todos o algunos de ellos, de estos compañeros, líderes de taxistas, están en complacencia o son los líderes oficiales del gobierno del estado. Yo no he escuchado absolutamente ninguna voz manifestándose en contra de esta empresa de Uber que va a operar en Zacatecas, de que hay necesidad si le existe. Él manifiesta que es con la finalidad de proteger a aquellos trabajadores del volante, choferes, choferes de los taxis, de los transporte urbano, de beneficiarlos con una concesión. Creo que es legítimo. Y además nosotros estamos de acuerdo en que realmente sean los operadores, los choferes, los que sean beneficiados con estas concesiones. Parte de la chatarrización que tenemos en el transporte público se debe precisamente a esos líderes que nunca vieron por mejorar el transporte público. Todo el tiempo estuvieron viendo por buscar su beneficio particular. En la lista de pseudolíderes, que son señalados que desde sexenios pasados han estado siendo protegidos por el gobierno, en taxis se nombra Cuco Montalvo, Hugo Pescador, Ramón Arellano, Maximino y Juan Velásquez, mientras que en las rutas, Jesús Ortega y Doroteo Mojarro. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Alberto Morones.